hola cómo están bienvenidos a este su canal mema borgados mi nombre es enma y vamos a estar haciendo una puntada para bordar esta hoja de aquí pero antes de comenzar yo aquí ya delimité esta área para comenzar mi puntada voy a fijar mi hebra en esta parte en la parte superior del límite que dibujé con mucho cuidado hago otra puntada sobre ese mismo espacio y pasamos el hilo con cuidado de que no se nos salga la hebra así ahora vamos a rellenar toda esta parte de aquí del centro de la hoja con puntadas largas y voy a estar trabajando con dos hebras de la lanilla ahora en esta parte voy a hacer puntadas largas pero no voy a llegar hasta el extremo inferior sino que hasta cierta parte de esta puntada y voy a ir saliendo pegadito para ir rellenando de esta forma por todo este borde o por todo este lado de la puntada y de esta forma vamos a trabajar también por el otro lado de la hoja esto lo hacemos para que las puntadas no queden tan largas y que no se nos vea tan floja la puntada tratamos de cubrir todos los huequitos que tenemos para que se nos vea bien la puntada si pueden ver yo estoy cubriendo hasta dentro de las hebras que hice al principio las puntadas largas las dos largas que hice cubro hasta por debajo de esas dos puntadas para que no se me vayan a ver espacios en blanco bien aquí aquí ya cubrí todo el lado todo este lado de la puntada ahora voy a salir por este lado voy a hacer una puntada larga que cubra de extremo a extremo y ahora voy a salir por este lado y voy a comenzar a hacer las mismas puntadas que hice de este lado vamos a comenzar a trabajar de la misma forma hasta cubrir todo este espacio que tenemos por esta parte de la hoja ya terminé de hacer esta parte de la puntada ahora voy a trabajar en este espacio ya fijé mi hebra voy a trabajar con una lanilla verde más clara a la que usé en esta parte y lo que voy a hacer es fijé mi hebra en la parte superior de la hoja ahora voy a pasar la aguja por debajo de esta puntada verde oscuro que tenemos aquí abajo y me voy a ir hacia arriba para fijar nuevamente la puntada por ese lado me voy a regresar por este lado y voy a volver a pasar la aguja por el mismo espacio para fijarla aquí en el lado contrario ahora voy a dejar un pequeño espacio voy a salir por este lado y ahora voy a estar trabajando hacia este lado voy a pasar mi aguja por esta puntada de aquí y voy a fijar en la parte superior dejando un espacio bien pequeñito dejó otro pequeño espacio y ahora me voy a venir a esta otra puntada y voy a hacer lo mismo así ahora aquí voy a repetir la puntada por este lado porque quiero que me quede más gruesa podemos trabajar aquí con cuatro hebras también si ven que que la puntada va quedando muy muy delgadita en mi caso como es la anilla la anilla es bastante delgada entonces si a veces las puntadas pueden verse muy delgadas aunque se trabaje doble hebra entonces a veces es más conveniente trabajar con tres o cuatro hebras para no tener que repetir la puntada por ejemplo aquí como yo ya inicié mi puntada con doble hebra pues me va a tocar regresar y hacer otra puntada en el mismo lugar para que me quede un poquito más gruesa y así vamos a ir avanzando hasta cubrir todo este lado ahora voy a estar usando este otro color de la anilla voy a trabajar entre hebras y lo que voy a estar haciendo son unas puntadas largas que vayan de extremo a extremo en la parte oscura de esta hoja voy a salir por aquí a un ladito y voy a hacer una puntada más hacia abajo y luego por acá voy a hacer otra puntada y de abajo que queden bien pegaditas ahora voy a hacer lo mismo por el otro lado y más o menos tratamos de que las puntadas nos queden a la misma altura fijamos en el borde inferior voy a usar el mismo color de la anilla que usé para la base oscura que hice en el fondo y con estas puntadas que tengo aquí voy a empezar a hacer petatillo voy a fijar la aguja por este lado voy a salir por ese mismo lado espero que la puntada no quede tan pegadita y ahora voy a levantar esta y voy a ir haciéndole petatillo de forma contraria a como me quedo en la primera vuelta aquí ya no voy a fijar sino que me voy a regresar me voy a regresar haciendo petatillo en las puntadas verde claro únicamente aquí me regreso y continúo haciendo petatillo aquí ya no voy a regresar este petatillo lo vamos a hacer hasta cierta parte de la hoja no queremos cubrirla en su totalidad solamente lo hacemos como para darle más estabilidad a estas puntadas que tenemos aquí aquí voy a dejar ya por fuera en esta vuelta las puntadas que tengo aquí en el extremo y voy a continuar haciendo petatillo con las tres puntadas que me quedan aquí en el centro solamente estas tres de aquí ahora voy a dejar estas dos y voy a quedarme haciendo puntada envolvente en esta puntada que me queda aquí en el centro para cubrir solamente una parte de la puntada no vamos a hacer demasiada puntada envolvente y aquí fijamos la hebra a la tela ahora voy a salir por este lado y con las mismas tres hebras con las que hice el petatillo en la parte central voy a estar haciendo el contorno de esta hoja con punto atrás y esta puntada la voy a hacer en todo el borde de la hoja y esta puntada la geometría así voy a continuar trabajando hasta tener todo el contorno de esta hoja y así quedó esta hoja ya terminada como pueden ver fueron unas puntadas bastante fáciles y el resultado muy bonito espero les haya gustado pero sobre todo les sirva muchas gracias por haber visto este video nos vemos en el siguiente adiós no olviden seguirme en instagram y facebook ya que por ahí les estaré compartiendo toda la servilleta ya terminada